Hola, ¿cómo están? Pues les quiero enseñar unas flores increíbles que me mandaron de The Love para alguien muy, muy especial que yo amo con toda mi alma. Primero, y ustedes luego traten de adivinar a quién se las traje. Ahorita van a ver a quién se las traje. Les voy a dejar el arroba, ahí está el teléfono, ellos están en Polanco, vean qué flores tan preciosas. Ahorita les voy a enseñar a quién. A ver, mi amor. A ella, a ella. Tú, yo, a ti. Les voy a enseñar este súper pastelito que traje. De conejitos, obvio, de la Rosenda, siempre. Ahorita te tienes que servir. Aquí estoy con mi Celia, disfrutando el pastel. Como Ibero. Aquí hay verdadera. Ay, asómate más, la tos. Ah, amistad. Ay, por favor, los amo. Total. Total. Miren con quién ando. Ya las extrañaba, chicas. Y trajeron pastelitos riquísimos. Espectacular, disfrutando del postre. La vida es dulce, linda. Ay, por favor. Total, las amo. Total.